¿Cuál será nuestro próximo destino viajero? ¿Y vos? ¿Estás listo para acompañarme? ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento, en este instante, comentaros en nuestras redes sociales que las podés encontrar acá abajo. Arroba Destino Viajero TV en Instagram por un lado y Destino Viajero en Facebook. También no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver los episodios completos de Destino Viajero. En este episodio nos vamos a ir para el sur de nuestra provincia. A unos 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, se encuentra esta localidad serrana. Sus principales atractivos son la naturaleza, el aire puro y su río. Además, también podrás caminar por sus casas tranquilas y su casco histórico. Te podría estar hablando horas de este rincón cordobés, pero mejor te lo muestro. Hoy en Destino Viajero vamos a descubrir juntos Río de los Sauces. ¡Dale! En Río de los Sauces, la historia se combina con mucha naturaleza. A aproximadamente dos horas de viaje, este destino es más que perfecto para aquellos que buscan desconectarse. Esta localidad es una de las más antiguas del Valle de Calamuchita y su río es uno de sus principales atractivos. Ideal para darse un chapuzón en sus refrescantes y cristalinas aguas. Además, este rincón cordobés posee un clima templado para que lo disfrutes durante todo el año. ¿Ustedes sabían que Río de los Sauces era conocido como Lysiem por los primeros pobladores de la zona? Así es. Esta frase significa pueblo entre árboles, una característica que aún conserva en sus entornos naturales bellísimos. Un plus, en las cercanías de su río pueden encontrarse morteros y puntas de flecha, vestigios de la cultura comechingona que habitaba esta zona. Además del descanso y el relax que nos regalan sus paisajes serranos, esta localidad nos invita a emprender diferentes actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o a caballo y pesca recreativa. Por otra parte, en Río de los Sauces también podrás sumergirte y conocer más de la historia y la cultura de la región. Un emblema local es la Capilla Nuestra Señora de la Buena Muerte, construida en el año 1887 y que actualmente representa un valioso patrimonio arquitectónico. Un recorrido obligado será caminar por las callecitas cercanas a la iglesia, donde las primeras casonas resaltan por su particular belleza. Al final del paseo podrás conocer el Centro Cultural Ché de Rufaí, un antiguo almacén de ramos generales de 1900 y que hoy expone distintos elementos y objetos del pueblo. Todo lo que te venimos mostrando con Destino Viajero es tan solo una pequeña introducción de todo lo que podés hacer una vez que visites Río de los Sauces. Acompáñame a seguir visitando esta localidad serrana. Las imágenes que te acabamos de mostrar son tan solo un pequeño resumen de todo lo que vamos a descubrir hoy en Río de los Sauces. Pero antes de continuar, vamos a charlar con los lugareños, los verdaderos protagonistas de este pueblo. Mirá. Nos encontramos en Río de los Sauces, más precisamente en el Boulevard Roca, una callecita súper histórica para este lugar. Y le vamos a preguntar a los lugareños qué es lo más lindo, qué es lo que más les gusta de este rincón serrano hermoso. Mirá. Acá estamos con Virginia, ella nació acá en Río de los Sauces y le vamos a preguntar qué es lo más lindo de su lugar. Hola Vir, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Como ya dijeron, mi nombre es Virginia, me dicen Pochi. Yo nací acá en Río de los Sauces, por lo general todo el mundo ya me conoce. Yo trabajo en panadería La Colonia y en general me gusta todo desde Río de los Sauces, por eso permanezco acá. Me gusta la gente, me gusta el río, me gustan los lugares que tenemos para compartir. Como que yo siempre me siento cómoda en Río de los Sauces. Muchas gracias, Pochi. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, acá estamos con Belu, ella vivió toda su vida acá en Río de los Sauces y le vamos a preguntar qué es lo más lindo, qué es lo que más le gusta de este lugar. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, lo más lindo que tenemos acá en Río de los Sauces es la naturaleza, los paisajes, su río y la tranquilidad que tenemos. Así que vengan, los esperamos y no se van a arrepentir. Todos invitados entonces. Gracias Belu. No, gracias a ustedes. Súper lindo poder detenernos a charlar con la gente de cada lugar que visitamos. Los lugareños de Río de los Sauces aman su pueblo por su tranquilidad y por su naturaleza. Les mandamos un beso gigante a todos los que nos están viendo en este momento. Ahora, continuando con nuestra visita, te voy a comentar algunos de los puntos que vamos a visitar hoy. Primero, vamos a conocer su hermoso río, ideal para mojar las patitas y darse un refrescante chapuzón. Después, vamos a caminar por su casco histórico y por su emblemática iglesia. Y por último, como siempre, vamos a degustar la gastronomía típica de esta región cordonesa. Empecemos. Nuestra primera parada será en el Arroyo Cofré, donde conoceremos más sobre la bellísima naturaleza de la localidad. En este lugar nos está esperando Susana. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Susana López. Soy secretaria de Turismo y Cultura de Río de los Sauces. Les doy la bienvenida a nuestra localidad y les comento que en este momento acá nos encontramos en el bañario Arroyo Cofré. Las jornadas calurosas en Córdoba no dan tregua y es por eso que muchos deciden hacer una escapadita a las sierras para disfrutar del río de la mejor manera. Vayan anotando que los bañarios de Río de los Sauces son espectaculares para pasar unos días increíbles en familia o con amigos. Los más grandes y también los más pequeños se van a divertir un montón en las aguas de esta localidad. Río de los Sauces les ofrece la posibilidad de realizar, de vivir la naturaleza pleno en contacto directo con ella. Se pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta, recorrer en nuestro sendero del Comechingón donde se pueden observar vestigios de la cultura de los aborígenes comechingones que fueron los primeros habitantes de este lugar. Además de, por supuesto, disfrutar de un chapuzón en el agua, de tomar sol en una playita, de sentarte en una cascadita de agua, de sentir el murmullo que el río nos brinda del canto de los pájaros. Como les dije en un principio, vivir en contacto directo y a pleno la naturaleza. Nuestro río, el río de los Sauces, que es también quien le da el nombre a la localidad, nace en el cordón de la Sierra de Comechingones, en el Cerro de Oro, a unos 50, 60 kilómetros aproximadamente, al sud-oeste de la localidad. Somos, tenemos un privilegio, somos la primera población sobre el cauce de este río, por lo que tenemos un río totalmente limpio, de aguas cristalinas, una temperatura templada, como es la característica de la mayoría de los ríos de la provincia de Córdoba, que es totalmente digno de disfrutar, digamos. Además, el paisaje de este lugar es el escenario perfecto para estar en contacto con la naturaleza, porque al caminar podemos contemplar una abundante vegetación nativa. Los bellos colores de los árboles son postales inolvidables. Seguramente podrán disfrutar de unas tardecitas únicas bajo su sombra, con unos ricos mates y un buen libro. Otra actividad que se puede realizar en el río de los Sauces es el avistaje de ave, para lo que también se presta muy bien lo que es el sendero Comechingón, sobre todo en esas mañanitas templadas y que nos lleva a escuchar el canto de los pájaros y a poder verlos dentro de una abundante vegetación, que es lo que le da característica a este sendero. También podemos mencionar como actividad, para aquellos que les gusta lo que es el turismo aventura, que desde el río de los Sauces se puede acceder a lo que es los antiguos yacimientos mineros, como Mina de San Virgilio, Cerro Áspero, Pueblo Escondido, y hacer también ese recorrido por lo que es el cordón de las sierras de Comechingones. Por último los invito a que se acerquen a conocer el río de los Sauces, a disfrutar de esta naturaleza, de mucha tranquilidad, para aquellos que necesitan desenchufarse y tomar unas vacaciones de descanso, creo que ofrecemos ese lugar para que puedan llegar a realizarlo y a disfrutar de una localidad que ofrece además de lo que es la parte natural, mucha historia, su cultura, su idiosincrasia, la calidez de su gente, que les va a hacer que puedan ustedes realmente reconfortarse y volver renovados, digamos, después de haber hecho un recorrido y un paseo por el río de los Sauces. Sin dudas, el río de los Sauces tiene un encanto particular que solo las sierras de Córdoba saben regalarnos. Estuvimos caminando un montón por los senderos naturales del río de los Sauces, así que no se olviden de llevar calzado bien cómodo. Además, su río es espectacular para refrescarse durante el verano o por qué no, tomarse unos ricos matecitos bajo la sombra de sus árboles. Ya pasó la primera parte de nuestra visita por río de los Sauces. ¿Te gustó este punto? Entonces, contame en nuestras redes sociales qué te pareció y si ya habías visitado esta localidad. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más de Destino Viajero, hoy en Río de los Sauces. ¿Cómo llegar? Río de los Sauces se encuentra a 184 kilómetros de Córdoba capital, al sur del Valle de Calamuchita. Se debe tomar la Ruta Nacional 36 hasta Helena y luego doblar a la derecha hacia el oeste. En unos 18 kilómetros se llegará a destino. ¿Dónde hospedarse? Cuenta con campings, cabañas y casas en alquiler para pasar el día o la noche. Y en la gastronomía, comidas caseras, platos abundantes y menús variados son algunas características de sus principales restaurantes. El gobierno de la provincia de Córdoba te invita a vivir un verano magnífico y disfrutar con todos los sentidos de Córdoba, una provincia siempre fascinante. Mirá. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conectá con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Regalate un verano fantástico. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y con estas hermosas imágenes nos vamos al corte. Quédate ahí porque todavía queda muchísimo más por descubrir en Destino Viajero. ¡Vamos! 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 Acá estamos de nuevo con Destino Viajero y si recién enganchás el programa, te comento que hoy estamos visitando Río de los Sauces. Pero antes de continuar con este espectacular lugar, te voy a mostrar algunos consejos que tiene Córdoba para vos, una agenda cultural que no tiene desperdicio. Mirá. Los horarios para realizar el recorrido son de lunes a viernes a las 11 de la mañana y por la tarde a las 15 horas. El costo es de 400 pesos y se abona en efectivo al momento de comenzar el circuito. Espero verte ahí. El Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba nos invita a recorrer su historia y patrimonio cultural. Las visitas guiadas comprenden diferentes espacios del antiguo rectorado y la duración del circuito es de aproximadamente 60 minutos. ¡Qué lindos planes podemos hacer en Córdoba con la familia, con los más pequeños, con amigos, con todo el mundo! Ahora, continuando con nuestra visita por Río de los Sauces, vamos a conocer un poquito más de la historia y la cultura local. ¿Cómo? Recorriendo sus callecitas, casco histórico y conociendo su emblemático festival de doma y folclore. ¡Vení! ¡Vamos! Como segunda parada vamos a ir al centro histórico. En este punto vamos a aprender un poco más de la historia y la cultura de Río de los Sauces. Acá nos va a recibir Fabio, quien nos va a contar sobre los orígenes de esta localidad. ¡Vamos! Hola, bienvenidos a todos. Estamos en Río de los Sauces. Esta localidad se encuentra en el departamento Calamuchita. Estamos aproximadamente a unos 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 86 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Somos el último pueblo del Valle de Calamuchita y bueno, en este momento nos encontramos en la capilla de nuestro Señor de la Buena Muerte, un lugar ícono en nuestra localidad. Para los amantes del turismo religioso, una parada obligada será visitar la capilla Nuestro Señor de la Buena Muerte, un templo emblemático de la zona. Esta iglesia data del año 1887 y al caminarla podemos observar una arquitectura que combina varios estilos como el gótico, el barroco y el neoclásico. Si bien Río de los Sauces nos cuenta con una acta de fundación, nosotros tomamos como fecha el día 14 de diciembre del año 1633. Ese año es importante porque es el momento en donde el gobernador de Córdoba, por aquel entonces, Felipe de Albornoz, le da la merced de tierras a Jerónimo Luis de Cabrera, segundo, es nieto del fundador de la ciudad de Córdoba. Ese año nosotros lo tomamos como el primer año de fundación de nuestro pueblo porque marcaría la población hispánica dentro de la región. Si bien es importante aclarar que nuestra zona ya se encontraba habitada por la etnia Comechingón, más precisamente por la etnia Camiare, en donde se encuentran bastantes vestigios dentro de nuestras orejas, de nuestro río, que es muy importante remarcar nuestro pasado prehispánico, por así decirlo. Como todo inicio de los pueblos, en su mayoría, sobre todo los pueblos serranos, la capilla marca como el inicio de lo que sería el casco urbano de nuestro pueblo. En 1770 se comienza la introducción, primero una iglesia, las típicas iglesias de barro con materiales de la época, y más adelante, bueno, se terminaría con el material que estamos viendo a nuestras espaldas. También estamos rodeados dentro de la iglesia, no solamente por su casco, sino por el boulevard Roca, que es un boulevard que se data del siglo XIX, de nuestra localidad, y bueno, y dentro de la localidad, dentro de este mismo casco urbano, encontramos la casa Che de Rufail, que es el centro cultural en la actualidad, en donde, bueno, marca un ícono del pueblo en el siglo XX, donde era un lugar de un comercio de ramos generales. Además, como bien dice Fabio, las primeras casonas y pobladores comienzan a reunirse alrededor de esta capilla, por lo que te recomendamos caminar por las tranquilas callecitas serranas. Otro sitio a destacar es el centro cultural Che de Rufail, un antiguo almacén de ramos generales que lleva el nombre de su dueño. En este lugar, los más curiosos podrán observar diferentes objetos que pertenecían al pueblo, muestras y exposiciones artísticas y una biblioteca popular. Bueno viajeros, muchísimas gracias por habernos visitado. Río Lusausi es un lugar que no solamente tiene paisajes lindos, sino también tiene mucha historia, un río inigualable, y bueno, además la gente es muy cálida, muy amiguera, y probablemente si ustedes vienen van a querer repetir la experiencia. Es un lugar especial para descansar, y es muy lindo. Así que en cualquier época del año es bastante lindo, y así que están invitados. Río Lusausi tiene muchísima historia para compartir con todos los viajeros. No dejes de visitar esta localidad. Ahora, siguiendo con la cultura regional, vamos a encontrarnos con José, quien nos va a contar sobre el Festival de Doma y Folclore de Río Lusausi. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá, en este espacio que se denomina el Centro Cultural Ché de Rufail, que fue su primer dueño. De ahí el nombre. Antiguamente fue un importante y poderoso negocio de ramos generales, que hoy cumple la función del Centro Cultural. Les voy a hablar un poquito del aspecto musical de Río Lusausi, más específicamente del Festival de Doma y Folclore que se viene desarrollando desde hace varios años. El Festival de Doma y Folclore de Río Lusausi es una fiesta emblemática del Valle de Calamuchita y cuenta con más de 30 años de historia. Este festival nació, se originó en el año 1985, con la iniciativa de un grupo de vecinos de ese momento y bajo la intendencia del señor Carlos Villarreal. Nació en principio como festival provincial latinoamericano de folclore. ¿Y por qué latinoamericano? Porque en esa primera edición, que era solamente de folclore en ese momento, tuvimos la presencia de delegaciones de Paraguay y de Brasil. De ahí esa impronta latinoamericana. Recuperando las tradiciones criollas y serranas, este festival nos invita a ser parte de un encuentro inolvidable, con bandas y músicos de primer nivel. Río Lusausi es un pueblo de netamente raíces criollas, en su mayoría, si bien es cierto que tiene influencia de lo que se denomina la colonia, la colonia gringa se le dice acá. Entonces, está muy relacionado el hombre de Sauseño con el caballo, con las costumbres criollas, la jineteada, la hierza, la tropeada de Hacienda, bueno, todo lo relacionado con esto que es propio del criollo. Entonces, tiene un sentido también de identidad este folclore. No es solo un espectáculo que brindamos, sino que tiene también rescatar raíces, rescatar identidad. Y bueno, somos un pueblo turístico, entonces también es un atractivo más del aspecto turístico. El fragmento de una cuequita serrana que escribió un músico de aquí dice, venga al río Lusausi, que usted sembrará tristeza y cosechará esperanza. Un poco es eso. O sea, usted viene al río Lusausi, puede venir con su alegría o puede venir con su tristeza. Va a sembrar la tristeza, pero no va a cosechar tristeza, va a cosechar esperanza en el río Lusausi. Así que, con esa frase, queremos un poco sintetizar lo que es nuestro pueblo. Así que lo esperamos y esperamos que disfrute del paisaje del río Lusausi y de nosotros los sauseños. O sea, todo destino turístico lo mejor que puede brindar es la identidad de la gente. Entonces, les ofrecemos nuestra identidad al servicio de ustedes. Muchas gracias. Agenda el Festival de Doma y Folclore de Río de los Sauces para tu próximo viaje. La Iglesia del Pueblo, el Centro Cultural, el Festival de Doma y Folclore, todos son verdaderos emblemas locales. No te olvides de visitarlos si estás viajando por esta zona de Calamuchita. Ahora, como última parada, vamos a hacer un segmento con comida bien, pero bien rica, para chuparse los dedos. Mirá, como última parada de nuestro viaje, vamos a visitar el comedor El Sauces, donde Bárbara nos hará degustar unos platos exquisitos con muchísima pinta. ¡Vamos! Hola, bienvenidos. Mi nombre es Barbie Alfonso. Soy la encargada del comedor El Sauces, que se encuentra en Río de los Sauces. Bueno, les voy a mostrar un poquito de qué se trata este emprendimiento familiar. A pocas cuadras del río de la localidad se encuentra el comedor El Sauces, un punto gastronómico que merece que le dediques una pausa en tu viaje. Con comidas caseras riquísimas y abundantes, este lugar nos invita a relajarnos y a disfrutar de un merecido almuerzo. Además, el emprendimiento convoca a muchísimas familias que deciden hacer una parada antes de seguir su camino al río, el principal protagonista de esta localidad. Bueno, acá elaboramos platos, por ejemplo, como pejerrey a la romana con salsa al verdeo, raba a la romana con papas fritas, napolitanas, que la guarnición puede ser papas fritas o ensaladas, y sorrentinos de camarones con crema y ravioles de pollo y espinaca con salsa boloñesa. Las pastas son en elaboración caseras. Mirá que comidas riquísimas vas a poder degustar en el comedor El Sauces. Yo que vos me apuro en viajar a esta localidad. Bueno, por último, los invitamos a que vengan a visitar el comedor El Sauces y a este pueblo maravilloso. Bueno, nosotros nos encontramos a media cuadra del bañario. Les dejo el celular para que nos puedan contactar por cualquier consulta. Y bueno, los esperamos. Las puertas del comedor están abiertas. Riquísimos los platos que nos sirvieron en el comedor El Sauces. Y Barbie nos atendió con muy buena onda, así que te lo súper recomiendo. Además de esta parada, también estuvimos pasando una tarde espectacular en el río con Susana. Y luego caminamos por el casco histórico con Flavio. Y José también, yo lo metí con José. Gracias a ellos aprendimos muchísimo de historia y de cultura. La verdad es que tuvimos un viaje espectacular. Y por eso te decimos que El Río de los Sauces es un buen destino viajero. Si enganchaste el programa sobre el final y te quedaste con ganas de ver el resto de nuestras paradas, no te preocupes que puedes encontrar este episodio en nuestro canal de YouTube como de Dino Viajero. También nos puedes seguir en Instagram y en Facebook. Que ahí subimos absolutamente todo. No te pierdas nada de este programa como tan presionos. Nosotros nos estamos despidiendo y te invitamos a que nos volvamos a encontrar el próximo sábado. Como siempre, con un nuevo viaje por nuestra hermosa provincia y por la pantalla de Telefe Córdoba. Somos Destino Viajero. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.